y este debe ser obtenida de uno de los lados del portafiltro recordemos que el expreso siempre tenemos es es muy recomendable ya les había explicado en otros lives que nunca utilizan el filtro sencillo ni el portafiltro sencillo siempre utilizan el filtro doble y el portafiltro doble entonces de cada lado del portafiltro te deben salir 30 mililitros de expreso entonces esa es la medida este oficial y cuánto café de cuánto café molido utilizar en la vieja escuela era arrasado con el dedo y tenía que dar 60 gramos o 60 mililitros 30 de cada lado la vieja escuela decía ponle café ya que se haga la montañita con el dedo le quitas el excedente y no sabía ni cuánto café le estás poniendo y al final eso se traduce en merma se traduce en inconsistencia al momento de preparar el expreso se traduce en un desperdicio si tienes café especialidad y no lo estás pesando no lo estás controlando pues al final este estás tirando dinero y estás tirando este también un café que vas a poder hacer una extracción deliciosa pues lo estás echando a perder entonces en la vieja escuela decía cuando se hace la montañita y le rastas con el dedo y después pones el compactador y listo y al final cuando se llenen las dos tacitas de 30 mililitros ya está tú ya está tu expreso doble entonces la nueva escuela ya ahora que se están haciendo demasiados estudios siempre recomiendan utilizar ratios entonces el normalmente el ratio 1 2 se utiliza para hacer un ristreto el ristreto es un expreso súper concentrado ristreto significa restringido en italiano y el ristreto es un shot súper cortito de expreso sale debe salir en un lapso de 15 segundos y es aproximadamente 15 mililitros después tenemos el expreso en el punto dulce que yo le llamo este para mí el expreso en el punto dulce es en el ratio 1 3 quizás otras personas difieran de mí hay baristas súper experimentados de campeonato y así que utilizan el ratio 1 2 pero para mí el ratio 1 3 es el mejor para sacar expreso y el ratio 1 4 es para sacar lungo lungo significa largo en italiano y es cuando sacas un expreso largo si tú sacas un expreso largo lo que hace es vas a generar una sobre extracción porque le estás metiendo demasiada agua a la pastilla de café y esa pastilla de café ya no tiene más solubles que entregar entonces ya empiezas a arrastrar sabores desagradables que son como a papel te raspan la lengua sientes astringente en la parte de atrás del lengua este y ese sería un café lungo o largo entonces el ristreto es una es un concentrado muy pequeño de expreso porque es una extracción muy rápida esa sería una sub extracción donde vas a tener sabores muy fuertes que van a atender mucho la acidez quizás un poquito al asolado en el 1 3 vas a tener el expreso en el punto dulce y en el 1 4 vas a tener una extracción larga entonces qué significan los ratios es la proporción de café agua entonces que estamos hablando de si utilizamos un ratio de 12 y tú le pones 20 gramos de café al filtro si tú utilizas un ratio de 12 tienes que sacar 40 gramos líquidos o 20 o 40 mililitros de extracción 20 y 20 por cada lado si utilizamos un ratio de este 13 y estamos utilizando 20 gramos de café molido lo multiplicamos por tres y van a ser 60 gramos de extracto líquidos o 60 mililitros 30 mililitros de cada lado si utilizas un portafiltro doble y si estamos hablando de un ratio de 14 multiplicamos 20 gramos de café molido por 4 serían 80 va a depender mucho de la capacidad de tu filtro normalmente la capacidad de los filtros van desde 15 hasta los 18 gramos es cuestión de que pruebes cuál es el gramaje que más le conviene a tu filtro pero siempre utiliza el filtro doble entonces el ristretto como lo comentaba es de 15 segundos el expreso debe salir en promedio de 25 y el humo en un promedio de 45 segundos entonces esa es la medida del rat del expreso espero queda claro la verdad que si quisiera hablar de expreso me llevaría una clase completa jaja entonces espero que aclara esta respuesta rápida dice carla chris va a quedar grabado porque me perdí el inicio sí carla no te preocupes dice maril ove doy entonces gallo es mejor que barata barata es un molino bueno barata tiene varios niveles barata tiene desde nivel básico que es para casa y tiene nivel hasta de cafetería el barata para casa y la verdad que es bastante es bastante costoso para tenerlo en casa pero es de los mejores molinos que hay pero si ese barata tú lo quieres lo quieres mandar a cafetería quieres comprar un profesional pues no ahora sí que va a salir muchísimo muchísimo más caro entonces el cunil no quiere decir que el cunil sea mejor que el barata pero el cunil es el modelo más económico profesional para una cafetería entonces es el que recomiendo este para cafetería si quieres tener un barata te recomiendo que tengas el barata para métodos artesanales y el cunil lo tengas para este máquina expresa sale ok vamos a seguir adelante y bueno dice que es el punto dulce del expreso esto es buena pregunta y bueno el punto dulce del expreso es donde se balancea la acidez y el amargo aquí por ejemplo tengo una este es como un diagrama de la lengua este aquí en aquí en la punta es donde vas a detectar los sabores dulces aquí atrás hito vas a encontrar la lo salado donde está la parte verde los sabores salados a los extremos vas a encontrar los sabores ácidos y hasta atrás los sabores amargos algunos expertos comentan que detectar el sabor amargo atrás es un mecanismo de defensa que ha desarrollado el ser humano por si va a comer algo que está echado a perder o algo que está malo pues que lo sienta antes de tragárselo antes de pasarlo de deglutir lo entonces que es el punto dulce del expreso es donde se balancea la acidez y el amargor entonces es importante que entrenes tu lengua para que puedas detectar esos sabores como vas a entrenar la lengua pues empieza a diferenciar por ejemplo si diluyes un poco de limón en agua tómalo y empieza a sentir en qué partes de la lengua se activan más también el dulzor donde lo detectas más donde detectas más lo salado donde detectas el amargor para que empieces a entrenar la lengua y puedas definir qué es lo que estás tomando este y bueno el punto dulce del expreso es donde se balancea la acidez y el amargor donde se muestran los atributos del café y bueno la pregunta del millón es cómo lograrlo el primer punto es compra café de calidad es importante que tengas café de calidad si compras un café que está quemado un café comercial lleno de efectos jamás vas a encontrar el punto dulce porque esos cafés no saben dulces ni aunque saben dulces nomás poniéndole azúcar no pero no no haciendo una buena extracción los compra café de calidad establece los ratios de café agua es importante que lo establezca si a tu filtro le caben 17 gramos ponle 17 gramos siempre salen si tu filtro le caben 18 gramos ponle 18 gramos siempre a la multiplicación por 3 y si le cae por ejemplo si le caen 20 gramos y lo multiplicas por 3 ya sabes que tienes que sacar 60 gramos líquidos que son 30 gramos por cada salida de portafiltro entonces establece el volumen que vas a utilizar para que lo tenga siempre fijo sabes que voy a sacar este voy a voy a usar un ratio de 15 voy a poner 15 gramos si lo multiplicó por 3 me va a dar un ratio de 45 gramos líquidos entonces quiere decir que tengo que sacar 22 gramos por cada lado del portafiltro y eso es lo que siempre vas a utilizar el siguiente paso es empieza a probar este empieza a jugar con la molienda y tomar tiempos si tú haces la molienda muy gruesa el expreso va a salir muy rápido si tú haces la molienda muy fina el expreso va a tardar mucho tiempo en salir se empieza a jugar con la molienda para que veas cómo van cambiando sus tiempos sale después el siguiente paso es empieza a probar con tiempos diferentes y escoger el mejor este por ejemplo juega con la molienda y si lo haces muy grueso el expreso te va a salir en 20 segundos lo pruebas o sabes que sabe muy ácido después a tu molino le mueves dos o tres dientes hacia más fino y el siguiente te va a salir en 23 segundos y lo pruebas no sabes que este este ya como que empieza a balancearse ya perdón un poco de acidez y dice bueno lo voy a hacer un poco más fino entonces agarras tu molino lo mueves otros tres dientes y vuelves a hacer la extracción y lo pruebas no sabes que este salió en 25 segundos me gustó más y te vas jugando paso a paso con los tiempos hasta llegar al tiempo en el que te sepa mejor en el que la acidez y el amargor se balanceen y en las que empiezas a notar cierto dulzor empieza a notar cierto dulzor empieza a notar ciertas notas del café no sé especiales no vas a notar vas a tomarlo y saca me sabe como no sea a clavo que me sabe como un poquito como canela entonces es la manera de empezar a encontrar el punto dulce y como recomendación te podría decir que los textos oscuros los tengas de 15 a 25 segundos la norma general es de 20 a 30 segundos es la norma que es como la más utilizada pero si tienes todos estos oscuros puedes jugar de 15 a 25 segundos y si tienes todos estos medios puedes jugar este de 25 a 35 segundos recuerda que los textos oscuros ya de por sí son muy amargos ya tienen mucho amargor por el tema del tueste el tueste entre más oscuro se va a hacer más amargo el tueste entre más claro va a ser más ácido llega un momento en que el tueste es tan claro que ya ya te empiezas a ver como a hierba porque no se alcanzó a caramelizar pero los tuestes medios o tuestes claros tienden a ser ácidos entonces si tienes todos estos oscuros trata los de llevar a la subestracción para que recuerda que la subestracción te va a dar sabores ácidos y salados y si tienes un café muy amargo pues vas a tratar de llevar a la subestracción y la sobre extracción te va a dar sabores amargos entonces si tienes todos estos medios trata los de llevar a la sobre extracción que quiere decir si tienes un tueste medio trata lo de llevar a los 30 segundos o un poquito más si tienes un tueste oscuro trata lo de llevar a unos 20 segundos para que ese amargo no se pronuncie tanto y otra cosa es diluye con agua el mejor que te haya quedado y prueba lo tibio si estás empezando a entrar en el mundo el café estás empezando a tomar expreso no creas que de entrada te vas a ver dulce ahí sabe bien rico y si no el expreso es un concentrado café súper fuerte que no es para todo el mundo pero una vez que le agarras el gusto dices wow sabe increíble entonces este si tienes dudas de saber cuál es el mejor lo que puede ser es también diluirlo con un poquito de agua y este dejarlo que se tibia y tomarlo sale el café si estás enfrente de un buen café si se empieza a enfriar y te sabe rico es porque el café está delicioso estuvo muy bien cuidado y si tú dejas un café se enfría ya no te lo puedes tomar es porque el café que preparaste es un café muy malo o el café que te vendieron fue un café muy malo entonces el café cuando se enfría empieza a exponenciar todos los atributos empiezas a ser más sensible en la lengua y a detectar más este atributos o defectos entonces si tú te tomas el café frío y sabe asqueroso es porque estás tomando muy mal café y si tú te lo tomas frío y te gusta mucho te lo puedes tomar frío y sin problemas porque el café que preparaste estuvo muy bien cuidado tuvo un proceso de beneficio muy bueno el tueste estuvo bien y también la preparación te quedó muy bien entonces esas son las recomendaciones vamos a ver preguntas dice carla chris va a quedar grabado me perdí inicio si no te preocupes dice mari hoy entonces gallo es mejor que barata ya lo había leído dice carla chris compré un molino oxxo de muelas cónicas crees que esté bueno si es de muelas cónicas te va a funcionar muy bien no te preocupes dice mónica gámez buen día cuál es el mejor café que recomiendas para cafetería depende es que depende de gustos este mónica depende de gustos y también pues depende también la zona donde estés y el precio del café con como lo quieres vender no si mente es un café especial súper caro pues quizás no te lo vayan a comprar dependiendo de la zona donde estés porque vas a estar abajo del promedio pero este bueno puedes utilizar el café tres o de veracruz que recomendé es el más económico que puedes utilizar o también hay cafés que son muy económicos pues también como el volador o el catando ando el catando ando es de especialidad y está la verdad muy económico y muy bueno podrías meter café catando ando y sin problema este seguramente el margen de tus bebidas no se va a modificar tanto el margen de ganancia y vas a tener un sabor mucho mucho mejor fuera del promedio muchas gracias mónica espero aclarar la respuesta dice gilberto muchas gracias por todo el contenido tengo años tomando café y apenas estoy empezando a entender este arte salud desde monterrey muchas gracias gilberto con mucho gusto dice jose luis hace poco compré por primera vez café de especialidad lo preparé en moca pot y está delicioso antes había preparado con la misma cafetera otros cafés y no lo podía tomar sin diluir gracias por las recomendaciones muchas gracias costa luis y la verdad que el café especial es increíble una vez que entras al café especial ya no hay retorno ya no puedes tomar café normal a ese eso es eso nos pasa a todos no si le preguntas a alguien que tomaba café comercial y se pasó al café de especialidad ya no puede regresar al café comercial o si regresa al café comercial tienes que ponerle un montón de azúcar y leche dice aldo luna saludos álvaro gracias por compartir con por compartir me gustaría tener tu contacto para intercambiar algunos datos claro que si aldo manda mensaje ahí en la página este está el whatsapp con mucho gusto hablamos dice héctor hernández ahora me queda más claro con esta excelente explicación muchas gracias héctor dice manuel sabes el precio de catando ando si está aproximadamente 160 pesos 430 gramos 160 pesos 430 de edad geisha que es la más cara pero hay unas variedades un poquito más económicas que la típica y la garnica me parece que cuestan 130 140 pesos los 430 gramos la verdad que cualquiera de las tres variedades está increíble para que la tengas en tu cafetería y bueno espero que sea claro la verdad que es mucho contenido espero no estarlos haciendo bolas este y bueno espero que les esté gustando y siguiente pregunta es cómo bajar la acidez de un café y bueno no sé si han escuchado el término agrio agrio es cuando tienes acidez en extremo y que ya empieza a molestar al paladar al lengua y bueno la acidez genera un sabor vibrante y brillante esto yo le definí no lo saqué de ningún lado y le da a la persona